¡Oriol! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estamos? ¡Cuánto tiempo es inverno! Es que mira que te llamo, te llamo y pasas de mí, ¿eh? Sabéis que no es así, es que no viene de Barcelona. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer croffie. No, ¿el croffie qué es? Croffie, que es un deporte, ¿no? Vamos a hacer croissant. ¡Qué bien! En 2014 ganó el mejor croissant de España y todavía no me lo había hecho. Es que es verdad, es verdad. Fácil, un kilo de harina. ¿De qué harina? Harina de media fuerza, con una proteína ni mucha ni poca, media proteína. Azúcar, ¿cuánto? Azúcar, 150. Leche. 550. Sal. Levadura. Mantequilla. 70 gramos. Y luego se le añadiría más mantequilla. Y luego se le añade un kilo de mantequilla esto. ¿Ya está? Ya está. ¿Qué, es más cómodo aquí o en la mesa? Me estás convenciendo, Oriol. Ahora, una vez tenemos esta bola, hacemos así y que repose la masa. ¿Que repose cuánto tiempo? Durante 12 horas o una hora. ¿Y qué diferencia hay? Calidad final del producto. Yo prefiero 12 horas. Que tendrá otra masa, ¿no? Claro, tengo todos los pasos hechos. Muy bien, Oriol. Así se puede grabar contigo. ¡Ole, ole, ole! ¿Esta ya está? A ver. Así es como históricamente se activa el croissant, a mano. Un kilo de mantequilla. La ponemos aquí en medio, ¿no? Aquí en medio. Oriol, ¿cómo estás sudando hoy, eh? Como me rompas la masa... ¿Qué pasa? Pues que ya no quedarán bien los croissanes. ¿Eso bien o no lo he hecho bien? Lo has hecho perfecto. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Un pliegue. O sencillo o un pliegue doble. Sencillo como es. Lo correcto es dejarla, nada, media horita en la nevera. Entonces le hemos dado una vuelta sencilla. Lo metemos en nevera. Media horita. Media hora. Otra vuelta sencilla. Y así quedaría nuestra masa después de tres vueltas simples y varias horas de frigorífico. Una vez tenemos la masa estirada a tres milímetros más o menos, cortamos triángulos. Déjame que voy yo, que voy yo. Bueno, pues... Es que eres terrible. Hay dos clases de croissanes. Sí. Esos que tienen cuernos y los que no tienen cuernos. Sí, correcto. Está bien, ¿no? Qué mono, eh. Y ahora uno sin cuernos. Tu primera experiencia, eh. Mira, mira el mío, eh. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres. El mío va a quedar más ancho, más... Más bonito. Está bien todo. A veces es que hay fuerza que hace una pega. ¿Qué le ha pasado a estos? Porque los hemos puesto a fermentar. ¿Y en casa qué podemos hacer? O encendemos el horno a 50 grados, que es lo mínimo, y lo apagamos. Y una vez que lo hemos apagado colocamos esto. O lo otro, lo dejamos en la cocina tapado tres, cuatro horas. Y duplicará el volumen. Esto ya está para el horno, ¿no? Está para el horno. Veintitrés minutos a ciento sesenta. Andábamos al chiste, ¿no? Que el croissant nos ha quedado muy bien. Ese que llega le dice, estoy destrozado, vengo de croissant. ¡Ah, croissant! Y dice, mira, no se llama croissant, se llama croissant y te has tomado 14. ¡Oh, vaya! Y dice, mira, no se llama croissant, se llama croissant y te has tomado original Mitt Tank común en las actividades de YouTube. ¡No lo aprendí en mi绹е deesperación potenciales! Y dice él que dice, mira, no se llama croissant y te has tomado largo el jornal por escribir.